hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar unas papas al cilantro bien sencillas bien básicas pero son bien ricas ideal como para guarnición o ya sea para alguna botana les dejo el vídeo está bien sencillo no olviden darle like compartir y suscribirse y bueno nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho yo no tengo previamente lavado y desinfectado aproximadamente unas 30 ramitas con todo y sus hojas vamos a necesitar dos chiles serranos y acá también los tengo lavados y desinfectados vamos a necesitar una cucharada de dientes de ajo en polvo si no tienes ajo en polvo utiliza dos dientes de ajo y media cucharada de pimienta y una cucharada de sal sal molida o sal de grano la que tú tengas en casa no se alcanza a ver muy bien pero bueno es sal y vamos a necesitar también media taza un cuartito de taza de aceite ya que tienen las papas previamente lavadas nos vamos a llevar a coser y ahora nos vamos a llevar a un sartén el sartén tiene que estar bien bien caliente y vamos a agregar el aceite y vamos a freír un poco nuestras papas al cilantro son bien sencillas bien prácticas bien básicas las puedes preparar ya sea como botana o las puedes preparar como guarnición para acompañar algún guisado alguna carne lo que tú prefieras y bueno pues en sí sería todo espero que les haya gustado este vídeo dale like suscríbete comparte el vídeo es una receta bien bien sencilla pero bien rica nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho hasta pronto